Esta semana tuvimos la presentación del libro de Ignacio Castro, que es periodista y escritor de la localidad de Huínca Renancó, y que escribió el libro El Corredor Biogeográfico del Caldem. Bueno, tuvimos una charla en el IPMIA, con los niños de... con los cursos cuarto, quinto y sexto del IPMIA, el día miércoles a las 8 de la mañana. Fue muy frutífera, los chicos estuvieron contentos, se respetó mucho el orden, los chicos se portaron muy bien, la verdad. Habría que felicitarlos porque muy, muy bien. Después el viernes fuimos al Instituto Los Cerrados Corazones, también con cuarto, quinto y sexto año, y bueno, de ahí también estuvo muy buena la charla, y le entregamos a ellos, le entregamos un libro, porque, bueno, el centro de ganaderos de acá, de la localidad, nos donó 12 libros para entregar en las diferentes escuelas. Bueno, ese día ya nos había traído Ignacio los libros, así que al Colegio de Hermanas le dimos el libro. No obstante eso, bueno, ellos nos regalaron, a cada una de las personas que fuimos, una medallita con una estampita muy bonita. Y también nos pidieron que fuéramos el viernes que viene, el viernes 26, a dar una charla también para el primero, y segundo y tercer año. Eso con respecto a esta semana, y bueno, ahora con respecto al jueves este, bueno, tenemos la presentación en Quijote, que aparte de Ignacio presentar su libro, explicar un poco, charlar un poco, tenemos la presencia de algunos músicos locales para amenizar el evento. Bueno, para la próxima semana ya estamos trabajando con los libros que nos llegaron de la Feria del Libro, así que muy pronto los vamos a poner en exhibición, como todos los años, y después ya van a salir para que cada persona se lleve su libro. Aquel que quiera ir a la presentación del libro, Quijote, tiene que hacer una reserva por teléfono. Sí, aquel que quiera ir, tiene que hacer una reserva por teléfono, más de todo, porque, bueno, todos sabemos que todavía hay que cuidarse de no que haya amontonamiento de personas, por lo tanto, hay un cupo más o menos limitado. Por lo tanto, uno de los teléfonos para llamar es el 2336 47 21 20, que es mi teléfono en particular, así que yo voy anotando a las personas que me solicitan. Los esperamos a todos, no hay invitaciones especiales, así que toda aquella persona que quiera ir es muy interesante, porque no solamente habla del corredor, sino que además es como que nos incentiva a luchar por el medio ambiente, a pensar un poco que este es el único corredor, es el único bosque de Caldén del mundo y lo tenemos en nuestro suelo y lo tenemos acá, a 20 kilómetros, creo que está la instancia Raricó, que es una de las reservas provinciales. Así que me parece que es muy, muy interesante y que me gustaría que fuese mucha gente la que escuchara, porque realmente es bárbara, bárbara el chavo.